Hola people, todo tranquilo? Bueno, cuestión, cuestión, que nada, se sabe, hace, no sé, un mes, nié, hace un tiempito que no subo video Pero la verdad es que tampoco es que hayan salido tantos hitones o tantos temazos que yo diga, ta, quiero estar pendiente acá a la cámara Pararme y robar un poco de visitas o reaccionar con ustedes, sino que más que nada, fuck, me olvidé de poner la música Va a sonar la música de fondo, a ver, la dejamos ahí de fondo, no importa, ya era, ta, que bancate la intro sin música Y que ahora venga la música, no pasa nada, en fin, la weá es que pasaron estas dos cosas Si bien, no han salido temas muy relevantes hasta ahora, que sé que voy a hacer reaccionar este chabón del remix de Thiago Los que sí han salido, yo en el momento que salieron o en el momento que estaba ahí, no estaba acá en el setup con el ojete pegado a la silla Como esperando ahí de F5 a F5 para poder reaccionar y tirar el video tipo cuando valga la pena Entonces nada, lo que termino pasando fue que en mucho tiempo no subí video Y como main, lo que yo estoy haciendo es streamear en Twitch, que si no me estás haciendo en Twitch Ahí estás, y te gustan los streams, y te gustan Fortnite, y te gustan jugar, y te gustan viciar Nada, te invito a que le des acá abajo, que va a estar en la descripción Twitch.tv barra de blogs, estamos todos los días ahí, todas las noches en realidad Con el chat, con la gente ahí gozando Y bueno, ahora parece que salió el tema este de Thiago Que está Thiago, PZK creo que es él Está Roger King, está Leadkiller, está Sevenkane Está Babi, tengo entendido, está Babi A ver, si está Babi y está Tobi O sea, necesito, necesito escuchar esto Y nada, le tengo obviamente tremenda fe Pero voy a ponerle a otra cámara para que vean que El tema no lo escuché todavía Y nada, le voy a dar play con ustedes ahí, cerca de ti El chabón Thiago tiene esta hueá de que por lo general es muy emotivo en sus temas Conozco muy pocos temas de él, pero y también vi su FMS Entonces como que le caso al fil del chabón y está muy imparadeza Pero vamos a ver qué onda con este tema, bocho Le tengo mucha fe By the way, by the way El tema original de Thiago Cerca de Ti Yo creo que escuché una vez el tema por arribita Y conozco el estribillo nada más Algo así Pero bueno, el tema no lo escuché Y nada, mucho menos este remix Le tengo tremenda fe porque está Babi Está Babi, está Likila que le ha pegado también La verdad es que me di cuenta que muero si me alejo de ese puerto de mí Estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una par de amor Y si fuera por mí Toma de la letra, guacho Estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una par de amor Supongo que es una par de amor Buena, me está pegando muy atroz en las barras principales A ver muy ya, Babi Va, Babi, te amo, flaco Es el más distinto Babi, guacho ¿Se dan cuenta del estilo propio que tiene Likila? Que no importa en el tema que esté el chabón Tipo es como un farruquito de los temas El loco le da su impronta ¿Cómo cultivó Likila su flow y su sello propio, guacho? Estoy remando Para no pasarla mal La puta reacción Pero la verdad que está salado el estribillo Nada, choca mucho con algo que me está pasando en este instante ¿Vieron? No sé si ustedes vieron Ahora seguimos Más buena dedita, Ivo Qué bueno quedan las dos voces Las dos voces La voz de Likila y la voz autotuneada de fondo queda buenísima Tal cual, guacho Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar 100% de acuerdo con este fucking estribillo, gurises Hay veces Que pueden estar en una relación Que sienten que es la mejor relación Y que sienten que son el yin y el yang Y que van de la mano juntos Y las cosas explotan Pero si no hay sincronicidad Si no están en el momento No importa Esperen el momento Dejen ir Para que si el momento se tiene que dar Se dé en el futuro, gurises Una novela por mí No me correría de tu lado Aprestado pero ya embarcaste Y todo lo que tengo por vos Pero este que yo fui un desastre Sé que mucho arriesgaste Pero mira al final Paso la noche viendo las fotos Vos, qué viaje la dupla Babi y Seven Kane Mi tema favorito de Trap Argentino Es Bésame De estos dos chabones Que fue tipo un disparate ese tema Y ahora es como que Cómo mezclan Vos, son dos locos tan distintos Entre ellos Pero quedan perfectos Quedan fucking perfectos Tal cual Se me cae en la concha de tu madre Pensé que se iba a tirar un moonwalk Miren No queda un moonwalk ahí Fuck man Qué tema tan emotivo Estaría mamado, dice Me estaría más mal Y si fuera por mí Estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar Damn bro God damn bro Me encanta que le hayan dado El protagonismo al babi En el final del video Porque el babi es el mejor Loco, es el uno Guacho, la puta madre Ah, qué decir de este tema Me pega por todos lados Me pega por todos lados Curie ¿No les pasa a ustedes Que a veces cuando están En un momento del orto En una relación Saliendo Queriendo encararla Queriendo salir adelante No pueden poner un puto tema Porque todos los temas Te hacen acordar O todos los temas Cuajan perfectamente Ayer me llamó mi ex No le puedo ni reaccionar De lo mal que me pudo llegar A haber puesto Este tema Loco Este tema Está de más Fuck damn bro Bueno, nada La dejo por ahí La dejo por ahí No quiero hacer la del tío La del youtuber Yo le quiero Guacho, si te gustó este tema Te pido please Pegar un like Que eso me ayuda pila A que el tema se comparta Que llegue más gente del canal Este Hago reacciones acá en el canal ahora Tiro temas cada tanto Se viene un segundo tema Un segundo cover Se viene un tema propio Nada Estoy pasa movida Este Al mismo tiempo Estoy todas las noches en Twitch Haciendo streams de Fortnite Ahí Me conocí un poquito más Hablo de la vida Entraga a charlar Hola que andaba Pim pum ¿Qué problema tenés con eso? Pim pum pum No, mentira Estoy tratando meterte toda la onda posible Porque en realidad Esto me pegó fuerte No tenía pensado Que me llegara tanto un tema Que desconocía en lo absoluto Gracias Teago Gracias Ruger Gracias Likila La partieron Necesito que este tema Pegue tendencia 1 Ojalá No, no En el Lantern no se va a quedar Porque es un Re contra tema Con todas las listas condecoradas Pero bueno Nada Eso Espero que les gustó esta reacción Le doy Un puto 9 Le doy Le doy un fucking 9 Me gustaron todos los flows Me gustó como fue cambiando La weá Me gustó que Que el tema No siga una línea Sino que tipo Sea estribillos Pero entre medio Cada cual Le ponga su gustito Nada Want to Bobby For life Bobby siempre tiene que estar En los mejores temas No tiene que estar en los mejores temas Want to Sevenken La partió ahí No tenía tanta fe Porque nada Es más Justimi Viresco El chabón En cuanto a su Impronta Ahí está perfecto Cada cual haga lo que quiera Te hago cabeza Tenés un futuro por delante La vas a partir Olvidate Y ta Elikila Así Ahí tenés El orden de la gente Por la cual yo En este tema Quedé tipo así Olvidate Muchas gracias Te hago muy emotivo Olgando forever Amigos Nos vemos Bien chetos Los quiero hoy Chetos mal Que la gente diga Uy Que chetos estos pibes Vamos 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 Dale Dale Viernes Viernes ¿De qué hoy? ¿Qué van a querer? Cuéntenme Vamos Quiero data Quiero todo Vamos Dale 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 Chetos Chetos mal Vamos Vamos Vamos